Así es, pero ahora tenemos que hablar del mejor restaurante tradicional porque lo nuestro es lo mejor que se viene a la ciudad de Cochabamba inaugurado hace pocas semanitas nada más en lo nuestro encontramos la mejor comida tradicional realizada con ingredientes frescos por manos expertas de nuestros chefs en un amplio y elegante ambiente con precios sin competencia ven a lo nuestro y deja de hacer lo que estás haciendo nos vamos a un corte y al retornar estaremos con el último bloque del programa Gracias por ver el video